Hola a todos los estudiantes de la CONSOL, soy Luz Ángela Tobón y a través de este mensaje los quiero incentivar para que se queden en su casa en esta época del coronavirus como una medida preventiva. Cuiden a los suyos, cuídense ustedes y en la medida que nos saliremos de este programa. Un beso para todos. Chao.